Yo me llamo Nino, tengo 10 años y mi casa está en la periferia No sé rebelarme, soy muy pequeño y soporto abusos yo cada día Es mi historia, un grito en bocas mudas, una de esas historias calladas Yo me llamo unida y conozco bien, este mundo duro conmigo cruel Aumentaron el peso de las cadenas, levantaron voz y manos sobre mí Y mi historia no es de las más felices, hace ya tiempo que hablan y dicen No podemos cerrar los ojos, mira allí lo que sucede No podemos cerrar los ojos, dilo a quien no quiere ver nada Se despertarán las conciencias, ya no tardará Será esta la noticia sorprendente cuando llegará Yo soy vuestra madre y me llamo Tierra Y a vosotros yo hago vivir Recordáis quizás cuando era bella Antes de que mi rostro logra se herir Y mi historia grita el sufrimiento, del abandono yo me lamento No podemos cerrar los ojos, mira allí lo que sucede No podemos cerrar los ojos, dilo a quien no quiere ver nada No podemos cerrar los ojos, lo diremos a ciertas personas No podemos cerrar los ojos, no lo haremos, sabes, nunca ya No podemos cerrar los ojos, no lo haremos, no lo haremos, no lo haremos Ahora y nunca más No podemos cerrar los ojos, el dolor nos apasiona No podemos cerrar los ojos, lo diremos a ciertas personas Se despertarán las conciencias, ya no tardarán Será esta la noticia sorprendente cuando llegará Yo me llamo Unino, tengo 10 años Nunca más os olvidéis dormir Yo me llamo Unino, tengo 10 años Nunca más os olvidéis dormir Yo me llamo Unino, tengo 10 años Nunca más os olvidéis dormir